¡Vamos! 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 Y podréis andar desde Chile hasta el Perú y jamás encontrar a un león como tú. ¡Apa! ¡Del cielo a la tierra salió un león! y cual mancha y cual mancha del cielo cayó una pinga envuelta en la tela de encaje de emparacela en el culo que lea este mensaje que estúpido que estúpido que estúpido que estúpido que estúpido Ayer pasé por tu casa y cayó una florcita y todos los que están aquí me maman la morcillita y todos los que están aquí no miren si te tiran una flecha que no te den el pecho pero mejor que te den el culo tienes el roco hecho ya que tú eres poeta y en el aire la compones ponte un bombillo en el culo y alúmbrame los cojones entre Melín y Melambre mataron una morcilla una morcilla y tú me dame una morcilla que no te den el culo y tú me dame una morcilla que no te den el culo y yo me dame una morcilla y yo me dame una morcilla ayer pasé por tu casa ¡Opa! ¡Es que rica! ¡Opa! A ella pasó el grasa y me tiraste con una emblera. Y yo pensaba que recorrer a un besito, pero con eso pensé que recorrer. ¡Aaah! ¡Es que rica! ¡Opa! ¡Es que rica! ¡No traerá de bomba y no traerá! ¡Es loco a la bomba! ¡Ay, qué rica! ¡Ya acabó la batería! ¡Ay, sí! ¡Ayer me tiraste con tu gaza y no me tiraste nada! ¡Qué pasó con tu gaste? ¡Ay, qué rica! ¡Ay, qué rica! El pollo de Noelia Por su casa En casa de ella Le dio el culo a Noelia Le dio el culo a Noelia Le dio el culo a Noelia Le dio el culo a Noelia